Hay una preocupación en todos los modelos económicos a nivel global que por un lado, un poco también trayendo aparejado el informe tuyo que habías presentado la otra vez, el artículo por un lado resguardando a la población con aumento de precios para poder abastecerse tanto de cosas necesarias como sostener un consumo, digamos, a lo mejor en vestimenta que no es de primera necesidad, pero sí es algo más o menos necesario, abrigos y todas esas cosas a también sostener el negocio desde esa economía, ¿verdad? Bueno, en materia de precios es como que hay sensaciones encontradas Vemos por ahí mucha irritación por algunas conductas de precios de algunas empresas sobre todo en lo que son los productos básicos en esta cuarentena Primero fue la parte de protección personal, la parte de seguridad ¿Cómo hago para no contagiarme? ¿Para no enfermarme? ¿Para proteger a mi familia? Y ahí se disparó la demanda de insumos tan básicos como las mascarillas, el alcohol en gel, el alcohol etílico guantes, antiparras, y ahí los precios realmente se dispararon Y desde el punto de vista del cliente, realmente la sensación es muy mala porque es algo que necesito sí o sí, que no puedo sustituir No es que puedo comprar o no tengo que comprar sí o sí Veo que los precios se multiplican O sea, los precios en productos básicos como puede ser alcohol en gel Si uno compara el precio a fin de febrero con el precio hoy en día y el precio se multiplicó por 4 o por 5 Y realmente desde el punto de vista de los costos es difícil justificar que los costos hayan subido tanto Entonces ahí lo que hay es realmente las empresas que tienen ese tipo de productos y están aprovechando esa situación Uno entiende que en este momento es más difícil producir que hay inconvenientes, puede dar algún sobrecosto, pero no en esa medida Entonces ahí aparecen como los villanos en este escenario que son esos precios de productos tan necesarios que han subido tanto Entonces, como que socialmente algunas personas empiezan a ver los precios como los malos de la película Claro Porque empieza a ver ese tipo de conductas de bueno, los precios aumentan mucho, no encuentro el producto que necesito Y eso inclusive pasó no solo en los productos básicos de protección personal, de seguridad, de salud sino también hasta en alimentos Algunos productos, algunas categorías de alimentos que el consumo se disparó Que son fundamentales Sí, harina, huevos, productos para cocinar en casa que ahora toda la gente cocina en casa Esos productos también se disparó el consumo y consecuentemente los precios Entonces ahí está un poco la visión de que el precio nos oprime Si el precio es el villano en este momento Y yo lo que quiero hacer es cambiar un poco esa percepción Porque así como vemos ese tipo de conductas donde hay abusos en materia de precios Si nosotros usamos al precio de manera inteligente nos puede ayudar mucho nuestra empresa Tal cual Bueno, vamos a hacer un poco la introducción El proyecto este de tu negocio en cuarentena nace a través de, bueno, obviamente esta problemática que estamos transcurriendo Pero también pensando en este espacio de incubación y planificación del negocio para después, después de la cuarentena ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir al mercado nuevamente? A restablecer todo nuestro negocio Hoy en día, hoy ahora, en este momento podemos hablar específicamente de la cuestión de precios Que es realmente, como veníamos hablando recién Un punto neurálgico, digamos, en nuestra economía actual ¿No? Y que no solamente abarca a negocios sino también a la vida cotidiana Hay incrementos muy importantes en los precios y además hay desabastecimiento O sea, las dos cosas en simultáneo El que tiene el producto de algún modo juega con la necesidad y de hecho los precios suben Por otro lado, es parte de un concepto básico de economía Cuando hay más demanda de un producto que la cantidad que pueden ofrecer las empresas y los precios tienden a subir Lo que en este momento, digamos, particularmente irrita es que se trata de productos que yo no puedo sustituir de los cuales no puedo prescindir porque mi salud, hasta mi vida, depende de eso Entonces, eso es lo que genera tanta irritación También, digamos, este tipo de acciones han motivado a que los gobiernos, por ejemplo, tomen medidas Vemos temas de controles de precios Los gobiernos están monitoreando precios de productos sensibles para dar un poquito la idea de que se está apoyando a la población de que no es que se dejan que las empresas hagan lo que quieran sino que hay un tipo de monitoreo En la práctica, esos monitoreos no funcionan demasiado Es más show que... Sí, eso te iba a preguntar justamente En general, los controles de precios tienen muy poco efecto y esto hay literatura a nivel internacional y hay experiencias en todo el mundo porque cuando hay controles muy estrictos de precios finalmente los efectos son más negativos que positivos ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un techo de precios muy rígido lo que hace el comerciante, lo que hace la empresa es retirar el producto de la venta Dice, yo ese precio no me voy a gastar, no me resulta rentable y entonces genera desabastecimiento Entonces, ¿para qué quiero tener un precio de referencia muy bajo si el producto no está disponible? Entonces, tampoco termina siendo una solución digamos, completa al problema Entiendo que por lo menos muestra un poco de interés y de proactividad, no está mal pero no es la solución al problema Esto se tiende a solucionar cuando, ¿qué pasa? Cuando al haber precios tan altos eso actúa como atractivo para que más empresas vuelquen su producción hacia ese producto Yo hay un caso concreto con los barbijos Vimos, los precios de los barbijos inicialmente se dispararon Al haber precios tan altos eso también llamó la atención a muchas empresas diciendo, detrás de este producto hay rentabilidad Entonces, seguramente vos has visto y mucha gente ha visto cómo se han disparado la cantidad de emprendimientos y de proyectos que fabrican barbijos Muchas personas que tenían un taller de costura o que estaban en la parte textil o a veces personas que ni siquiera eran del sector han comenzado a fabricar barbijos ¿Por qué? Porque vieron que detrás de ese negocio hay una rentabilidad muy grande Entonces, cuando aparecen nuevos oferentes aparecen nuevas empresas en el mercado ahí los precios tienden a bajar, a acomodarse Ese es el mecanismo natural El tema es que ese mecanismo a veces no funciona tan rápido Entonces, en el corto plazo y termino sufriendo el impacto de ese incremento de precios ¡Gracias!